Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverdencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor, conviérteme y me convertiré. Ayer celebrábamos a San José y con ese motivo, en el cole en el que trabajo de capellán, hemos organizado un concurso en el que había que componer una oración a San José pidiendo por los papis, porque ayer en España fue el Día del Padre y me imagino que en otros muchos lugares también, y por las vocaciones sacerdotales, porque ayer también era el Día del Seminario. Y esta es la oración que ha ganado. Mi querido San José, sabio, dulce y bondadoso, Padre del Redentor, yo te pido, por favor, que ayudes a mi papá a ser obediente y cariñoso y un buen trabajador como lo fuiste tú. También te pido con amor que ayudes a los sacerdotes a parecerse más a Dios. Llévalos por el buen camino, acércalos al Salvador. La ganadora Teresa, de quinto de primaria. Pero estuvo la cosa reñida y tenía la idea de, oye, pues puedo a lo mejor aprovechar un diez minutos y estar rezando con esas oraciones a San José. Pero San José, que siempre prefiere la discreción, me ha sugerido que no, que hable hoy de otra cosa. Y que te cuente la historia de Cristina. De Cris. Hace ya unos cuantos años le diagnosticaron esclerosis múltiple. Se lo contó a su novio de entonces para decirle que no se podían casar, que tenía esclerosis. Y su novio le respondió regalándole el anillo de compromiso. Y ahí están, casados, con cuatro hijos, el mayor de doce o trece años, y el pequeño yo creo que tiene unos siete. Cuatro chicos, además. Y la enfermedad le ha quitado a Cris la posibilidad de andar. Se maneja con silla de ruedas eléctrica. Le ha hecho perder también bastante visión. Vamos, que le impide llevar lo que consideramos una vida normal. Pero lo que la esclerosis no ha conseguido quitarle a Cristina es la sonrisa. Y la fe. Que están muy relacionadas. Sonríe porque tiene fe. Pero hace ya casi un año empezó a sufrir una enfermedad extraña, que parece que no está relacionada con la esclerosis, que le lleva a tener reacciones y crisis muy fuertes y dolorosas que no le dejan respirar con normalidad. Que está a punto de ahogarse. A veces las crisis duran varias horas, y los médicos han intentado todo tipo de operaciones y tratamientos, pero no parecen dar con la solución. Me dijo Cris que hay unas doce, no, unas diez personas en el mundo con esa enfermedad. Y como necesita unos cuidados intensivos, pues está ingresada en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, de uno de los mejores hospitales de Madrid. Le ingresaron el veintitantos de abril del año pasado. O sea que lleva casi once meses en la UCI. Menos un mes en que le dieron el alta, pero después de varias crisis la tuvieron que volver a ingresar. Y fui a ver a Cris hace un par de semanas. Y la verdad es que esa larga enfermedad tampoco ha conseguido quitarle la sonrisa. Pero lógicamente las fuerzas y el ánimo en ocasiones flaquean, porque sabe que sus hijos la necesitan en casa. Estuvimos hablando largo rato y hubo sobre todo sonrisas, pero también lágrimas. Y le pedí permiso para hablar algunas cosas de las que me contaba para contarlas aquí en diez minutos, porque me parece, señor, que nos pueden ayudar. La familia, que lleva rezando con fe desde el principio, ha decidido además justo ahora dar un fuerte impulso de oración en estos días. Y enviaron un mensaje para difundir por redes y para que llegue al mayor número posible de gente, para que quien quiera se una a una novena a la Virgen de Lourdes, pidiendo por la curación de Cristina y para que pueda volver pronto a casa con los suyos. La novena la empezamos el pasado diecisiete, el domingo. Pero seguro que no pasa nada si se va sumando más gente a medida que avanzan los días. Han creado un grupo de WhatsApp. Bueno, el primero se llenó rápidamente. Y eso que ahora en los grupos de WhatsApp cabe mucha gente. Y han tenido que crear por lo menos otro. Y un grupo de WhatsApp para enviar cada día la oración de la novena que acabará el día veinticinco de marzo, día de la Anunciación. Aunque este año, como es lunes santo, pues la Anunciación la celebraremos ya después de Semana Santa. No es claro la primera novena que rezamos, pero por eso queremos rezarla con más fe. En todo este tiempo que lleva ingresada, me decía Cris, que las dos palabras claves que ha aprendido son paciencia y confianza. Paciencia para no desfallecer, aunque a veces no se vea ninguna salida. En una ocasión me contaba que se sintió morir y que palpó de manera especial la oración de tantas personas a las distintas advocaciones de la Virgen. Y confianza. Confianza por una parte en los médicos, que están haciendo todo lo posible por estudiar su caso y buscar soluciones. Confianza en su familia, que no deja nunca de apoyarla. Y sobre todo, confianza en Dios, por quien se siente muy acompañada. Sabe que no está sola llevando esta cruz. Y entre las distintas fotos y frases y dibujos que cuelgan de la puerta de cristal del box de la UCI, hay un dibujo al que le tiene especial cariño. Es el dibujo de uno de sus hijos pequeños, que con trazo infantil ha dibujado a una madre y a su hijo pequeño, de espaldas, sentados en un banco, contemplando el mar, rodeados por un cielo de estrellas y un corazón. La madre alarga la mano y la apoya en el hombro de su hijo. Y a la izquierda está escrita la frase, yo estoy contigo. Si puedo, te dejo el dibujo en la aplicación y también en YouTube. Y Chris me decía que es el dibujo que más le gusta porque le hace saberse muy acompañada por el cariño de su hijo, pero también se sabe muy acompañada por Jesús. Hace un par de semanas, probando un nuevo tratamiento, le pusieron anestesia local para ponerle unas dolorosas inyecciones con las que le infiltraban no sé qué. Y en un momento dado se acabó la anestesia y uno de los pinchazos fue especialmente doloroso. Chris miraba hacia el dibujo y se repetía continuamente, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Pero se lo repetía en las dos direcciones. Sabía que Jesús le decía, yo estoy contigo. Pero ella también le decía al Señor, Señor, yo estoy contigo. Y es que tu Señor, como dice el salmista, estás siempre cerca de los atribulados. Y en esos momentos nos haces escuchar las palabras que escuchó el profeta Jeremías. No tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. La verdad es que cuando estaba preparando este audio me ha dado por buscar en la Biblia la frase, yo estoy contigo. Y he encontrado que es una frase que está puesta siempre en boca de Dios para consolar a sus elegidos. A Isaac en Berseba, no temas, porque yo estoy contigo. A Jacob en Betel, yo estoy contigo. Yo te guardaré donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. A Moisés, cuando le elige, yo estoy contigo. Se lo dice también a todo el pueblo de Israel a través del profeta Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. O a San Pablo, cuando predica en Corinto, no temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. Y el saber que tú estás siempre con nosotros en cada circunstancia, señor, nos llena de confianza y de paciencia. Y otro de los tesoros que tiene guardados Chris en su box de la UCI es la carta que le escribió su hijo de 12 o 13 años. A él no se le da bien eso de hacer dibujos y su madre le propuso que le escribiera una carta. Y te la voy a leer, porque Cristina me ha dado permiso para que te la lea, pero también para que ella, que tiene problemas de vista, aunque yo creo que se la sabe ya de memoria, la pueda escuchar las veces que necesite. Y dice así. Mamá, antes no sabía cómo empezar esta carta. Pero luego me puse a pensar y me di cuenta de que la respuesta la tenía delante. Que era para ti, la mejor madre del mundo, la más guay, trabajadora, luchadora, la que nos ayuda con lo que puede y con lo que no puede, lo intenta. Así que quería decirte que muchas gracias. Que por muchas discusiones o regaños no nos ha afectado. Hemos seguido adelante, aunque ya lo haces con todo. De parte de todos, gracias por todo. En una película seguro que serías la protagonista. Con todo el encanto que tienes le das mil vueltas a todos. Para mí eres como Wonder Woman. Obviamente mejor, pero se te acerca, afrontando los problemas de cara, sobre todo con una gran sonrisa. Mi vida contigo ha sido, y espero que siga siendo, así de impresionante. Sabes que siempre he confiado en ti, y lo haré de por vida, porque yo creo que todos te debemos un desayuno, un beso, un abrazo, todo lo que nos das en general. Una vida tan buena como la que nos has dado. Ojalá pudiera acordarme cómo andabas. Pero, por mi opinión, no creo que fueras mejor aunque andaras, porque eso es insuperable. ¿Cómo superarte a ti en algo? Yo, si tuvieras un poder, quitando como eres, porque eso para nosotros es un regalo, un superpoder, yo creo que sería el amor. Porque en general, sacas lo mejor de cada persona a la que conoces. Pregunta a quien quieras, estoy seguro de que te lo confirman el 100% de las personas. Ojalá estuvieras aquí. Todos te echamos de menos. Y sé que vas a conseguir salir de ahí. No lo va a cambiar nadie. Nosotros estamos contigo, desde Fran hasta las abuelas. Por último, un te quiero de los que te gustan. Un beso, Carlos. Dejo en la aplicación y en la descripción de YouTube el enlace al grupo de WhatsApp por si quieres unirte a la novena. Más vale tarde que nunca. Y gracias, Señor, por estar siempre conmigo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí.